Ah, coño, es verdad, si es automático, ni me acuerdo Automático, la verdad, funciona muy bien De aterrizar sin querer Perfecto, ¿y era como salgo de la nave? Control F Ah, control F, yo te doy la F todo el rato, perfecto, gracias, gracias Uy, ¿están disparando ya aquí? No, es Nemur dentro No, yo no estoy disparando Un momento No, entonces ¿quién es el que está disparando? Ya que somos mayoría, ¿eh? Si hay algún troll, le partimos la caja Mierda, mierda, no, no El de las escaleras soy yo, el de las escaleras soy Vale Hola, pasa Creo que está disparando, no sé bien Eh, a mí me ha matado a alguien en las escaleras ¿Escaleras de fuera o de dentro? De, justo en el par, de aterrizaje Hostia, si estamos aquí dos y no vimos a nadie Al lado de la 315 tiene estar Bueno, la 315 habrá desaparecido Vale, ya estoy fuera Pues nada, voy para allá otra vez Eh, vale, vale Quien haya muerto, si quiere que vaya directamente al PAP3 y le espero con él un Avenger Que vamos juntos Vale Ah, coño, ¿y me monto contigo? Sí Vale, vale Voy Al PAP3, ¿no? ¿Has dicho? Sí Que me meto a la bolita de carga, cabrón Sí Bueno, espera, espera Se acabo de buggear, creo, ¿no? Sí Vale Vale Para buscar los estos, ¿no? Los fusiles ¿Has buggeado? Sí Voy a suicidarme un segundo Vale Tener cuidado que si hay alguien más dentro Aquí hay alguien Sí, sí Sí, hay un cabroncete por ahí pegando tiros Tipo ahora que si hay alguien más dentro No, 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 es Siento Siento Al PAP3, Velo indemnizas Templo Digo, con la cima No, 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 no Vale Pues acabo de ver pasar por aquí ¿Dónde estáis? Vidente ground Ten retali aquí, aquí tienes armas ¿Quién es el que está enfrente? ¿enemigos ya? está enfrente, enfrente, si si no me ha contestado es que es el vosotros es que Valdi ah, ese... ah, ostia, me lo he cargado es enemigo, está ahí me muero vale, vale, pues entras fue esa vale, vale ¿tienes todos fusil? vale, estoy de camino ae, toque, te espero mampache yo estoy casi viendo mal perfecto, perfecto ¿y haces nave o me estás esperando a mí? no, estoy en la 315 si, por si quieres venirte para acá, lo que quieres ah, no, no, ya voy en la nave vale un tío que está intentando robármela, por lo visto jajaja ¿hay alguna manera de marcar aliados y... para que te parezca directamente, Valdi? no no eso tiene que cambiarlo no hay que darse a ser el VIP en la primera ronda pues lo que queráis yo también me apunto no tengo problemas a ver si quiere va a ser el VIP junto con las escoltas, ¿alguien quiere ser escoltado? me ofrezco dos medios y que te hay a miur y ocio ok, vale pues el resto seríamos el equipo de asalto vale ¿como que entonces? ¿quien es quien? eh, Cirque del VIP, Namur y Ocio, los escoltas, tus escoltas o sea, reuniros ahí en Carea yo estoy por aquí pero no sé exactamente dónde está toda la peña, ¿vale? estoy llegando a los antiguos Nemur y yo estamos en el comedor este que hay vale, yo estoy llegando al Pad 3 ¿elín que arma llevaba? ¿la pistola? o el fusil también podía ¿quienes el que está llegando ahora? eh, estoy llegando yo al Pad 3 bueno, me disparan ¿dónde estás? afuera, en la nave lo que yo de esto estoy viendo yo es el... para diferenciarnos entre nosotros sí, pues eso es ir juntito claro para recargar el arma, el AR sin más vale, ¿hay alguien en el Pad de arriba, al lado de una 315 o no? sí, yo era ah, vale, vale estoy bajando por aquí por la trampilla esta no sé dónde estás tú mira, vuelvo a 315, eres tú, estás aquí, ¿no? sí, sí la pistola no se pone cargada, que hay que gastarla hay alguien disparando hay alguien disparando o, en las narices o, en las narices ay, tío no me da cuenta que si te corto la... la red la nariz la nariz la pistola la nariz la tengo chata yo jajajajaj un cuán no es nuestro, ¿no? vale vale, eh, ¿estáis disparando aquí dentro? no, espero yo a... pues alguien, yo escucho tiras ahí con un fusil yo acabo de matar, acabo de matar a uno ya vale vale, estoy en la de la mierda ¿estás viendo ya? sí, te veo un brazo ahí atravesando la puerta como... como Hulk vuelve al comandor, ¿sabes? por aquí puede haber peña de inmenso, lo sabes ¿dónde estamos ahora? bajamos, yo no sé, estamos en... bajando... yo es que todavía no he entrado, yo solo en... a la zona intermedia, así bajando para la parte de abajo vamos a encontrarnos todos en... en la sala de ordenadores estoy buscándola está en el centro de Carea y con... ah, vale vale, estamos, estamos estoy... estoy con la... estoy con la linterna y te vamos a estar los siete, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es? el fusil no lo sé, no lo sé imagínate, espérate, para mirarlo... no lo sé no lo sé yo estoy... yo estoy... yo estoy... entró, 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 entró entró, entró entró Nemur, vale voy a entrar en la sala, no me disparéis hay uno aquí que no le veo el nombre, tío pues reviéntalo, tío si no le ves nombre... no, 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 no yo veo el nombre de todos momento... nosotros ni... vale tampoco cuando se buguee... Othius se buguea, darle a F10 de nuevo para activarlo o sea... estamos... estamos todos los que tenemos que estar ¿sí, no? ¿sí, verdad? vale, Nemur... es que no, es verdad, a veces se buguee no saben los nombres, o sea, así que cuidado sí... vale, pues... nada chicos, que os digo, a ver... se supone que es corta vamos con pistola, nada más solamente el VIP, los otros dos, tú, Nemur y Othius, podéis ir con el fusil ¿y dónde se coge el fusil, chicos, que yo no sé? yo que la primera vez que adentro aquí, que creéis que no Othius se lo enseña? eh, sí por aquí espera a ver si me va a Othius... el que sale corriendo supongo, ¿no? sí, vale yo que soy el VIP, ¿qué hago y dónde me quedo? pues ahí está en Colten, tienen que escoltarte a una de las salidas y pillar una nave y escapar vale, ¿el VIP quién es, Silker? detrás, detrás, aquí, aquí, aquí no, vale, vale ¿yo puedo llevar el arma que quiera? no tengo que llevar la pistola no, la pistola no, la pistola no, la pistola el VIP es Forrest el VIP, la misa en Apuros chico, solo una pregunta al interno, porfa la O, la O la O vale, gracias hola ¿quién ha disparado? ¿me disparado, loco? lo habéis matado yo no, yo no, yo estoy entrando por aquí ahora mismo, eh a ver si ahora no disparo a nadie acabo de entrar yo he visto disparos, tío pues mira, a ver, no estáis todos ahí en piña porque igual nos revientan aquí como perros es aquí, tío, aquí, 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 aquí aquí, ahí lo tengo, hay, me revienta, loco hijo de puta, tiene un par de toques buenos, eh lo has maté, lo has maté, lo has maté la explica la gente en la parte porque espera de mirar el puto no hombre, lo tenia que haberlo reventado a primera es que ese es el rollo tío de que vayamos todos igual, que es un poco jodido poneros todos la linterna y asi nos queda mas o menos si ilumina no dispara patos pero iluminados, patitos iluminados bueno pues esperamos aqui aquí todos con el culo contra la pared pfff quien tiene que volver mapache y quien mas? yo tambien vale el oscid es el mas visto, ya me se ha metido quien te envia? quien te envia? Ah, Nemo Está a punto de dispararte Joder, que cabrón Vale, cuando vayas a entrar avisa porque si no creo que te van a... Sí, ya, ya Yo también lo haría, ya, es que yo, claro Es mejor eso que esto, que voy a tener que volver La próxima vez no espero mirar el nombre Tú primero pregunta, primero dispare y luego... Sí, sí, sí Y si te dejáis parar, entonces no te paréis Madre mía A ver si más adelante pueden poner también roles para un médico y cosas así, también estaría guay Sí, hombre, a mí con que para empezar me pusiese en alguna forma de etiquetar a la gente como aliada ya Sí, yo también Mejor que eso en las partes privadas y ya está Claro, también Ya, ahora se me ha agudado, no me ha dado en serio ¿Seis vosotros? Sí, 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 sí Voy a ver si se recargaba la pistola Vale, lo de la retícula esta de exploración, del F-10, creo que es Eso sirve como retícula de disparo No, está un poco desplazada hacia la derecha Bueno, te haces una idea más o menos Lo bueno, si no apunta se mueve bastante No sé qué Lo bueno, como se te ponen las manos Sí, me ha bugueado, tengo ahí el cargador en la pistola Ya está, al lado ¿Qué estamos esperando? ¿A que alguien vuelva? Yo no voy a poder salir de aquí, para No me abren las puertas de desprovisibilización Tienes que salir por otra y dar la vuelta ¿Cómo, cómo? Tienes que salir por otra puerta y dar la vuelta saltando por el espacio Bueno, se están organizando ellos también ¿Cómo vamos aquí? Yo acabo de llegar a Polo Lizard Vale, nosotros estamos... Ah, ya está, alcalero Vale, sí Ponte la linterna, porque si no vas a quedar como un queso grubio Vamos a asignar ya la salida Va a ser, por ejemplo Esta de aquí que pone landing pad 5-6 A ver, ¿qué sería esta de aquí? Esta, está en este extremo, ¿vale? Vamos a buscar el extremo contrario O sea, saldríamos por las 5-6, ¿sí? O sea, el VIP solamente podría salir por ahí, por esa puerta O por, vamos a ver Por 1-2 1-2 y vamos a tener otra alternativa Esta sería 1-2 1-2 o 5-6 5-6 O sea, esta alternativa al VIP Vale 5-6 Y 4-5 Y 4-5 ¿Habéis visto? Ah, vale, ¿entendré? ¿No lo fui yo? Fui yo, fui yo Fui yo, fui yo Vale, vale Vale, vamos al centro de... A hacer ordenadores Vale Este es el VIP Ponernos aquí y a ver Que no veo los nombres Ocio, Shiger, vale Falta Namior Sí, estoy yendo ya Estoy súper paranoico, tío Mirando el balconcillo ese Digo, va a aparecer alguien Aquí como de arma Aquí Podemos ir en binomios Por ejemplo Nemuri, Mapache Un binomio Y... A ver quién es el otro Que quitamos aquí Que me hable el nombre ¿Quién está delante? Mira Estoy agachándome Vale, un segundito Vale, el nombre SIDAR A mí me sale que es SIDAR Ah, sí SIDAR Pues SIDAR, tú conmigo Vale, un segundito Ok Creo que una cosa de opciones Que me está yendo como vehículo Me voy a disparar, eh No alarmarse Raúl, perdona que te moleste ¿Me puedes mover así si a Omega Al... Al canal Charlie? Ah... Vale Tessy, Omega Y Omega Pues no Se puede apuntar, eh Con lo de F10 Tessy No hay que hacerte bastante Chicos A hacerlo sin mi loco Me ha vuelto a graciar esta mierda, tío Yo... Estabilidad Bueno Bueno, que estamos Esta ronda Se le llevan dos veces Sería que salgo del juego Pero estamos, estamos Subtientes, ¿no? Para hacer la partida Me toca la moral Porque tengo ganas de jugar Pero es que no se puede No puedo jugar Este... Yo no puedo Tickr, pídate un fusil Disfrutarlo, ¿vale? Fusil Sí, pídate un fusil Así vais los dos Y el BID Sí, bueno Tú vas a seguir siendo el BID Pero vas a ir con fusil Nosotros vamos a ir con pistola Nemur la pistola, eh Vale, ya está Vale, ya está Cuidado Cuidado Bueno, tú Nemur vete con Mapache Elegir una de la salida Vamos afuera Vosotros hagan aquí los del BID Ahí, eh Ahora nos avisamos por el chat Nada, chicos Me voy Para no molestar mucho Por aquí tampoco, eh Lo siento Nada, nada Lo siento Venga A la próxima Creo que va mejor Sí, a ver cuando salga la 2.2 Tío, porque a mí me está yendo fatal Esta última versión, loco Haydar, sígueme A mí se me ha dado la arma Voy a tener que subiar Mira, Mapache Vamos a hacer esta ronda rápido Tú haces de escudo Nemur Vale Venga Vamos a... ¿Quién está justo delante mío? Que no veo el nombre Si lleva luz, buena gente A ver Mapache no me siga a mí Mapache y Nemur, eh Ahí está Vale Vale, el Mapache Y me veo el nombre Y me veo con Ocio Os voy a... A cambiar de canal A los del PIP Vale Pues... A ver, mismamente, hijo 9 El equipo de Mapache y Nemur Eh... Pillar... La salida esta de 5 o 6 Esta que está aquí Al final ya hacia la derecha ¿Vale? Ok Nosotros, Zaydar 9 Vamos a la 1 o 2 Puedes quedaros en la sala de especialización No hace falta que salgáis hasta fuera del todo ¿Vale? Vale Vale Ya ponen el chat Mmm... Vaya La gente no tiene el chat activado Segundo Wilker Wilker Tú y Ocio Activar el chat, eh Con el jefe lo sé Está abierto Ah, vale Está abierto Las salidas, recuerdo, son 1, 2 5, 6 Y 4, 5 ¿Vale? Vale, perfecto Ahora vamos a decir por el chat 3, 2, 1 Y empezamos ya la ronda Podéis empezar a mover Vale Vale Comienza el aviso Vale Vale ¿Ellos tienen que entrar con las naves o están ya en carea? ¿Cómo hay aquí delante nuestro? Ellos están en el centro de la sala de ordenadores Y como nos diga 3, 2, 1 Van a tener que moverse y van a tener que salir por una de nuestras salidas Lo que pasa es que no podemos campear Vale, vale, vale Vale Bueno, aquí se ha añadido un tal Tarrac Pues nada Vale, vamos Ok Guasta Van por el uno, eh Van por el uno Recuerda que está en la esquina contraria Comunicad si alguien muere, si... Vale, yo estoy vivo aún Estoy vivo pero bien jodido Usa la H Y te cuento Ah, me han matado He dejado unos finos pero me han matado Corre, Mapachi, Nemur Al 1, 2 ¿Veis? Se dispara Sí La salida a la Trabá principal porque ellos van a escapar ya Yo voy a morir porque no tengo verme Bueno, a mí me han matado Y la loco, un poco a la loco El triunfo de presidente Vale Vale, what's this? ¿Está muerta, vale? Voy a mover Voy a mover Sí, rápido Sí, como fue Sí, rápido, eh Ah, sí Es el problema Parecido a la entrada Yo me he girado para ver, digo, a ver si vienen por detrás y efectivamente Ellos han muerto, ¿alguno de ellos o qué? Sí, el VIP Por eso no quiero que todos vayamos con fusil porque con el fusil es que se mata súper rápido Con la pistola por lo menos Hostia, y mi Aurora está allí Pues pedirla, ah, sí Yo creo que podemos ir todos con pistola Ya que somos seis, hacemos un tres contra tres Sí Con pistola Vamos a hacer, no lo del VIP, sino vamos a hacerlo de defender O sea, y si hacemos una pelea dentro de una Goni Unos que empiecen en el puente de mando y otros por atrás Y los que quedan aquí lo ganan No, eh, me gustaría a mí, pero es que dentro de las naves no se puede, se puede disparar, pero no se puede matar Ah, ¿no? No se puede matar No Oh, qué puto Nos vemos como en eso Eres inmortal dentro de la nave No lo sabía eso ¿Por dónde se sale aquí? A ver Aquí ¿Sabéis si lo del sistema de daños está implementado ya? Lo del, por ejemplo, lo que te jodan las piernas y cosas así No A mi Aurora, todo suplendor Ellos están en faena, eh, están en prenda faena Bueno, si no es la mía, la mía está en la otra punta ¿Qué hago? Bueno, volvemos a toda la carea Estoy en los ordenadores Así que si alguien viene a los ordenadores que no dispare ¿Se puede robar las naves? ¿Se puede robar las naves? Sí ¿Cómo? Creo que la entrada de... ¿En Olistar? No Al cuando salen de Olistar En Olistar no No, a la puta Esa es mi nave Ya tengo que dar toda la vuelta, tío ¿Me puede llevar alguien? Sí, yo mismo Yo estoy... Yo ahora en el... En el muelle 4 Estoy en el 5 ¿Qué está aquí? Ah, pues me murió, va, ven Yo estoy con una 315 Pero no me quedaba en donde estaba En el puerto Hostia, he salido por el techo ¿Es alguien de vosotros la Avenger? Yo, no Creo que hay una Avenger por ahí manejando Sí, está junto a la Connie dando vueltas ¡Está un bugeado, tío! El arma no me está robando la nave Yo he bugeado en la escalera Yo estoy parado al lado de la Avenger A ver, espera, creo que me he desbugeado La Freelancer es alguien de vosotros Acaba de llegar una Freelancer Que me mate a alguien, tío Que me he bugeado Dale... Para suicidarte al gráfico Y borrar Que la despega Nemu A ver si me separo A ver, ¿ya ha despegado? No Listo Voy a por nada Voy a por mi nave Tened cuidado Que hay gente en carea Hay una Freelancer Acaba de llegar Y una Avenger dando vueltas Vale, estoy en carea Esto es muy complicado, tío A ver si ponen el Star Marine La Avenger y la Freelancer Van a aterrizar No es nadie de vosotros, ¿no? No No Está reventa Está hasta arriba de Kiris Están llegando más naves, ¿eh? Sí Ah, pues podemos cambiar el plan Vamos a la entrada esto Agáchate, mira hacia la entrada Y dale a salir a... Está muy mal la... La Aurora, ¿eh? ¿Alguno de vosotros tiene una Freelancer? No, esos acaban de llegar hace un momentito Son de ellos Nada, a darles candelar Y por pedir la otra nave Tiene que haber una... Otra Avenger por ahí, ¿eh? Ten cuidado ¿Tú estás? ¿Tú estás en el pad... Eh... a ver... En el 9, va a tener una que esté Ah, el 9 A ver Con el 4, no sé Ah, no 4, 4 ¿Ves una Avenger? Vale Yo estoy al lado de Nebur Acabo de salir por el 10 Sí, es que soy tonto A ver si puedo dar la vuelta por aquí Por aquí fuera Sí, sí, ya está, ya está Ya voy camino a mi nave Por fin Contra el staplet aquí, mirad Mi nave No bueno ¿Por qué a veces me sale el handle de la gente de la nave y otra vez me sale el modelo? No sé decirte Si la están pilotando diría que sale el handle y si no, sale el modelo O sea, si han salido de la nave Apache, ¿estás en la Mustang tú? La he estampado La Mustang está vacía Ah, vale, vale Por eso me sale el modelo ¿Dónde estáis? Yo estoy saliendo de Elisar Yo estoy... Aquí al lado ¿Es la Avenger Seeker? No Espera Que me voy a... Voy a... El Dexter Lab este, ¿eh? Acá vea Hay gente dentro ya, eh, Abuso Sí, está... No va a pasar muy bien Yo estoy aquí escondido como una ratilla Debemos de juntar en una de las pistas y entrar juntos Hostia, que ven aves, tío Sí A ver, la veñera, hay que matarla Cuidado que Jabón lleva una veñera Yo estoy en la pista donde la cony Dexter Labese no está ahí parando, yo no lo vi Vale, me voy a cargar la aurora, o sea, la aurora, la... Vale, vale La veñera Joder, vaya bien Sí, cabrón, sí me ha chocado el hijo de puta Qué eficiente No, pero estoy vivo, estoy vivo Qué dura es esta nave, macho Pero que podemos bajar ya, ¿no? Sí, yo a ver si puedo ir para allá Ah, no, me quedo sin motor Estoy a la deriva ¿Cómo salgo de esto? Control F y ven en modo EVA O estás muy lejos de Care Bueno, a 7000 metros Voy a... Pues espérate, voy a buscarte Te montas en mi nave Vale Te macho mal destrozado, tío ¿Nemur? No, ¿no? No, yo no, yo estoy bien No Vale No, yo estoy, estoy en problemas No te veo No me sales en el radar Bueno, a este ritmo llegaré en un par de horas Si no, te suicida O sea, el rollo, no hay ninguna forma de poder verte, tío Vas a ver dónde estás Pero buscas una, pero aunque está rotada deberías verla Pero puedo disparar igual No me sale La 315 quedando vueltas en nuestra Esa sí, esa soy yo La idea era matar a Guiris, ¿no? Pues ir matando y llegaré En plan refuerzos Pero yo creo que me puede suicidar con un comando, ¿eh? Sí, 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 a las graphics del de borrar, ¿no? Sí Ahora me ha suicido Vale, voy aterrizando entonces, ¿o qué? ¿O no? Sí Vale Madre mía, la verdad es que estoy muriendo La Connie esta la salto por los aires, bueno No, lo que quiera, es nuestra, esta la traigo yo Ah, vale Pero la gente tiene una manía de meterse en la nave a robarla, pero joder Yo me estoy pegando con el que está adentro, ¿eh? Si escucháis disparos, que nos estamos dando Vale, yo estoy atribuyendo a la de la Connie En el 2 Bueno El tío está en la zona de comedor Sí, sigo disparos Estoy, estamos los dos Vale, voy a hacer a 300 También veo una Aurora Acercándose a la zona de la Connie es nuestra Soy yo Tengo que ir a estar presente Vale, voy a entrar por la Connie Así, si queréis, podemos entrar todos por la misma la Vale, muerto, uno muerto, pero no sé si habrá otro También viene una Avengers ¿Ves tú, Saul? Sí Vale, estoy debajo de la Connie Muy bien Voy hacia ti ¿El de las Hornets es alguien de nosotros? Vale, estoy, estoy abajo En la pista contigo Hay alguien a punto de despegar a una Hornets Tengo que irá para allá Sal, Master Chan Eh, ojito Bueno, voy a entrar por la puerta 8 Si hay alguien por ahí, que no dispare ¿Entramos? Por fin he encontrado mi Aurora ¿Entramos ahí dos? Sí Uh, qué poca falta Hay alguien aquí que no ve el nombre Nemur Vale, entramos dos Poneros las linternas Por si dos Veo a alguien Delante nuestra Hacia el muerto Vale En la puerta de la derecha Vale, entramos, no pa'chillo Estoy entrando por una puerta La B3-4 Poned linternas, por si acaso ¿Quién es el que está aquí en la central? La parte de Nemur Que veo a uno Vale, estamos cogiendo armas, no pa'chillo Me le veo una linterna viniendo hacia nosotros ¿Me acaso? ¿Seré yo? Voy al centro de ordenador Entro, 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 entro No pa'chillo, hay dos virus fuera Vale, ¿dónde? ¿Hay alguien aquí? O sea, ¿este tío es de los nuestros? Estamos Mapache, Saúl y Salve Ah, vale, que no me salía el nombre Nos hacemos fuerte en una habitación Vale, vengo yo, eh Bien, eso es, viene alguien ¿Quién falta? Falta uno, ¿no? No sé quién es Me faltaba... Vale, estoy apuntando a la puerta 1-5 Estoy apuntando a la ventana Del hotel 1-5 Vale, nos falta alguien, ¿no? ¿Y una o 6? Sí, sí, sí Estoy llegando a la puerta 1-5 He visto una sombra Para mí que será un error gráfico, ¿no? Creo que estamos solos aquí Puede ser Las linternas atraviesan paredes, ¿eh? Así que se... Si al otro lado, si tenéis la linterna puesta Vale, viene alguien, ¿eh? Viene alguien por la puerta 1-5 Está entrando A ver, yo acabo de llegar Si vas a entrar justo por carea, avisa, ¿eh? Yo estoy entrando ahora Ahora os digo por qué porto Cuando entres a la sala de explotización Puedes ver en el suelo la... ¡Mierda, mierda, mierda! Vamos, 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 vamos ¿Dónde? Me acaban de matar En el hangar En el hangar Pero no, uno, dos, ¿eh? ¡Vamos las putas! ¿Uno, dos? ¡Fuera, no! Sí, sí, fuera, fuera, en las escaleras Con el fusil Vale, tienen que estar aquí Me doy otra vuelta para allá, entonces Sí ¿Estamos todos? Sí Venga, sí Vale Vale Voy a uno No me ha dado a nadie Uh, madre mía, qué bugazo No, tampoco Fue pistola, ¿eh? Hay alguien en la pista de la CONI, subiendo por las escaleras No se paráis mucho, ¿eh? No se paráis mucho Yo, 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 voy para atrás Es el rollo de no poder ver quién es, tío Para mí que está flotando por el aire, tío Sí que he, 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 he oído, he oído el Me parece haber oído lo de Leva ¿Lo pudiste ver, Sheaker? Hostia, me he caído, espera, espera, espera ¿Cómo que sí lo pudo ver? ¿Y pudiste ver a quien te mató? Sí Sí, pero no, ni el nombre ni nada Solo sé que llevaba el fusil Nada, fue pistola No, no, fue fusil, fue fusil Estamos cinco en la pista Voy bajo la aurora y voy para allá ¿Otra vez? Estamos en la CONI A lo mejor nos ha visto y se ha dado, ¿sabes? Estará por ahí Yo sé si he llegado y dos naves se han ido No sé Sí, igual se ha tirado hace media hora y estamos aquí Vamos para dentro otra vez Buena puta, pero no se ahogas, hombre Mejor esperarlo aquí, ¿no? Por si vuelve, no vaya a ser Si me pongo en medio Sí, podemos esperar aquí Ah, sí En un minuto, en un minuto, si mi nave decide despegar, voy para allá Estoy escuchando disparos, ¿eh? Estoy escuchando disparos Pero, ¿dónde estáis? Vale, voy para tres Voy para allá Hay un Zalurkart con una avenger fuera ¿O será este? Hemos perdido a uno ¿Quién? ¿Quién no está con el...? ¿Quién falta? Alguien falta, ¿eh? Falta uno Falta... Saúl Vale Con los pillen así nos revienta Hostia Vale, me voy a pegar el Zalurkart este Estoy aterrizando ¿Nos ve en la puerta? Voy a entrar, ¿eh? En la sala de ordenadores Voy a aterrizar en... en el mismo pad que la... que la... ¿Dónde está el acción? Estamos al lado de la Connie Ah, vale, vale, vuelto a fuera Estamos en el piso de arriba Sí, en el pasillo entre la Connie y la 315 Podemos hacer Eva hasta la 315 Estoy saliendo Llegando Ya, nos veo Vale, voy a la... la Aurora Ey, ey, ¿quién dispara? ¿Quién ha disparado? Yo, yo, yo Yo, yo, yo ¿Quién va a avisar, coño? Vale, listo Aparcado Voy a hacer la Aurora para escoltarte A ver si me salgo... y no me meto en la cama, como antes Vale, listo Hola Muy bueno Vámonos Por favor, que me matan a ti No, aquí Peter Pan Tienes que llerarte, ¿eh? Ah, mira, lo está volando Sí, 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 están ahí ¿Estáis todos en el aire? Sí, mira, lo ves Se tocó campanilla y están volando ahí Vale Vamos todos aquí dentro Para la misión de la defensa podemos hacerlo defendiendo una nave o algo así, mejor, ¿no? Está fuera de la nave, pero... O a ver quién captura a la nave o algo así Se puede hacer de mi manera Pero esperad a que me coja el fusil Yo no tengo nada ¿Qué preferís? ¿Hacerlo aquí dentro o hacemos fuera? Bueno, yo creo que hacerlo en la intimidad siempre es mejor, ¿no? No, no, ¿dónde están las armas, tío? No la he encontrado Acaba de llegar una nave ahora Sí Pues como queráis, ahora que estamos todos ¿Alguien apetece defender? No, da igual, como queráis Pues ya, ¿estáis parando? ¿Estáis parando? Sí Estas son naves, ¿eh? Están destruyendo las nuestras Pues ¿Qué pasa aquí? Tú yo, ¿eh? No me parezco Nemur, vamos a hacerlo al revés Ahora Nemur, Mapache y yo defendemos Sí, que... Y... ¿Quién queda? Y se ha ido Sí Pues que ataquen Vale, ok Voy a cambiar de canal ¿Quién atacar y qué defender al final? Pues esta es la ordenadora Nosotros no nos vamos a mover de aquí Tienes que entrar y matarnos Vale Entonces no hace falta que salgáis de la estación Sino simplemente os alejáis Y nos comunicamos por el chat Vale, los pisos... Pasar por los pisos de arriba Sí, vale o no O por eso o por abajo Sí, sí Incluso pueden iros ya a un piso de arriba Y pasar desde ahí Venga, os muevo el canal Vale, voy para 1.5 No, si usted seguimos Ay, Nemur no era Vale Vale, ahora Bueno, nosotros tenemos que cubrir las entradas Lo que pasa es que estamos muy expuestos, ¿no? Habían que buscar un sitio un poco mejor Hombre, justo en el centro, ¿no? Podemos mirar, por ejemplo, en una esquina Aquí está, esta esquina no está mal Sí Con una aquí Otro en la otra esquina Y vamos a ponerle el nombre O sea, por ejemplo, esta de aquí Esto puede ser uno O alfa Vamos a decir que esta puerta es alfa, ¿no? Ajá Esta de aquí Beta Beta, Charlie Delta Y Echo ¿Me seguís el rollo? ¿Cómo sería? Sí, más o menos Vale, pues a ver, Cydar Ponte tú si eso por aquí Aquí Aquí, por ahí, escondido Y yo aquí Voy a poner Para que me veas ¿Me veas? Te veo Vale, pues me voy a poner Aquí Pero en el otro lado, ¿vale? Vale Vale Estoy viendo uno Entre Barbu y Charlie Y en el balcón ¿En el balcón? Creo que no se puede disparar Por él el cristal Pero es un cristal, ¿no? Bueno, bueno Arriba, arriba Ahí lo estoy Uff Está encima de Delta Yo caí, ¿eh? Ha caído Tío, me han matao Entre Barbu y Charlie Y están en el balcón Quedan tú solo, ¿eh? Mabache ¿Solo quedo yo? Ese Yo es que estaba en la zona más desprotegida Ahí Está viendo disparos, pero no es el de No avisa si me matan ¡Suscríbete! 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 alguien? Pues yo estoy llegando a Carea, porque tengo la pantalla bugueada. ¿Quién se está pegando aquí de palo? La Constellation destrozada, ¿eh? Esto soy yo con la... con el que estaba disparando. Ah, vale, vale. Vale, pues te apoyo aquí. Yo estoy justo en el canal del frente de la Constellation. Está muy tocado, está muy tocado. ¿Cómo decíais? ¿Que te curabas? Ha hecho, ha hecho... Vale, ya está. Ah, gracias. Pues el que me haya dado me ha dado justo en la cabeza. No me he muerto, pues vete a saber cómo. Voy a ver si aterrizo por lo menos, o salgo de la nave, porque tengo un bugazo en la pantalla y no veo nada. Hay un mogollón de nave en Carea. Vámonos, pues son nuestra mayoría. Sí, somos nosotros todos. Voy a buscar algún sitio para recargar el arma. Va. Ha llegado alguien, creo. Voy a buscar algo. Voy a aterrizar, ¿eh? No me disparéis si veis a alguien aterrizando. Sí, estoy dando unas cuantas vueltas a que se encuentra alguien que no seis vosotros. Vale, voy a aterrizar aquí también. ¿Qué, Beck? ¿Vais salir? ¿Cómo? Que por qué, Beck? ¿Vais salir? ¿A dónde estáis? Eh... Disparando. Ahí está disparando. Sí, está disparando. Sí, está disparando. بي, ese... Ese... Vola. Voy a poner. Es, por qué. No puedo pillarlo, tío. No. ...Dieu. Ah, vale cojones, pero no puedo pillarlo. Es que bola. Estoy en el landing 3 ¿Alguien de vosotros está disparando? Estamos con este volar ¿Quién landing estáis? No, estamos volando en nave A tu ya no veis Es que estoy oyendo a alguien disparar pero no lo veo de ningún lado ¿Que no muere o que pasa aquí? Que la aurora es un ladrillete ¿Alguien acaba de despegar una aurora? ¿Alguno de vosotros? Despegar no Vale, pues era el guiri A la p*** Espero que no vuelva, como vuelva me rellenta A pata Entra No, tío, le estoy pegando justo en el centro y no le pega ni uno, tío Está como bugueado, ¿no? Sí, está como bugueado, ¿no? O sea, mirad que me estáis parando, tío Ahora Pero voy a entrar a la sala central del ordenador Vale, el UCAR este... Alguien me estáis parando, ¿eh? Es un Avenger Un tal UCAR Comacho, que pesado está estos ratos el mismo, tío Bien, voy a la sala central, ¿hay alguien ahí? Yo... Estamos todos en nada, ¿eh? Yo también No nos disparemos Vale, ya te veo Muy buenas Vale Vamos, papachito Vale 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 Madre mía, que bugazo que voy a pegar esto Tejo Alyssa Se me ha buscado la pistola, mapache, disparar un par de veces, ¿vale? Vale. Tomad por culo ya, hombre. ¿Quién ha muerto? Se me ha quedado el cargador como flotando. Ah, yo he trobado por culo, ¿eh? Sí. Una aurora. Pues nada, voy a darle candelita. La pistola no la puedo usar. Por supuesto si funciona, ¿no? Vale. Ah, creo que ya podemos hacer rezar. Ahora sí. Vale, no puedo utilizar la pistola. Bueno, bueno. ¿No puedes, por qué? Me ha quedado el cargador del rifle como pegado a la pistola. ¿Pegador del rifle? Sí. ¿Pero no puedo usar ni el fusil tampoco? El fusil sí, pero la pistola no. ¿Pero será que no tiene munición y ya está? No, no, no. Es que, como el fusil del rifle, como pegado a la pistola, como si fuera, yo qué sé, un attachment. Tiene puto sentido. Antes se me ha... Antes me ha pasado lo mismo y se me ha quitado, de verdad. Ya que persiste. Ya lo que me voy a hacer es dejar de apuntar. Vale, estoy bajando de la... Bueno, me parece que esto me va a crashear a la luz de la luz. ¿Quieres que acabe con tu sufrimiento? Y si, yo en cuanto me muera me voy a dormir ya. ¿Así que? No me mates, por favor. No puedo dejar de apuntar, tío. Un tupe cabido. Sí, voy a hacer un cargador a ver si me deja recargar. Hacemos una rápida... Sí, sí, yo. Entonces, fuera, uno en... O sea, hacemos dos grupos, uno en cada pad, al otro lado y intentamos encontrarnos. Vale, como queráis. Yo estoy en la Kony. ¿Cogemos rifles o vamos con las pistolas? Solita. Para estar fuera creo que son mejor los rifles, que vamos a descargar muchas veces. Sí, pues voy a intentar... Ya está, ya está, arreglado, ya puedo apuntar. Vale. ¿Tus inés entonces? Mira que nos matamos, muy rápido. Por fuera... ¡Ey! ¿Qué hemos cerrado, cabrón? Vale. Vale. ¿Qué hacemos? Vamos saliendo, mapacheé. Entré por la 1, 2. Donde la Kony, ¿no? Sí. Estamos en el otro lado delante de la Kony. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el satélite que vimos que nos quedamos sin munición de la pistola muy rápido? Sí. Ya. Pero ahí, ¿por qué estás? Con Saúl. Disparados muy al aire, o sea... Esa fue una locura. Pues empezamos con pistola y si vemos que nos quedamos todos sin munición, pues... Sí. Lo veo así. Vale. ¿Tenemos ya todos los fusiles? Hostia, espera. Se me ha bugueado a mí el arma ahora, tío. La veo un fusil y no puedo disparar. Te estás flotando. Sí, sí. Ya está. Ahora. Ah, no se me ha quedado el fusil. Tengo que ir a por el fusil un segundo. ¿Dónde estáis? Estamos... Estamos... En el ventanal este. En el 5 o 6. Ah, vale. Vamos a 1 o 2. Mira, me acabo de buguear. Está donde están todas las naves aparcadas. ¿Hay que salir a 5 o 6 o...? He salido disparado. Yo estoy saliendo afuera. A donde está la Connie. Me he caído a través del suelo. Lo de encarear. Y es que si estoy en espacio. Vale. Voy a buscar la Connie. ¿La Connie de que está? Vale, yo estoy en la pista de la Connie, ¿vale? Yo estoy en la Connie también. Vale, ya. Ya estoy llegando la Connie también. Lo que pasa es que estoy justo en el al contrario. Lo que pasa es que... Corre, moniego. Te corre. Debajo de... Una nave. Acabó de una nave. Acabó de una nave. Acabó de una nave. Hay alguien corriendo por la pista. Sí, soy yo. Soy yo. ¿Qué falta? Yo, que no sé dónde estoy. Estaba por ahí pitar para antes. ¿No te salen en el radar como la posición de las naves aparcadas? ¿Qué radar? O sea, no ves cosas azules donde está tu nave, ¿eh? Ah, sí. Me sale todo. Pues... ¿Cómo se hace para activar el EVA? El EVA tienes que estar frotando en el aire. ¿Por algo? O sea, saltar al vacío. Mira, la Connie todavía funciona. No está metada del todo. ¿Quieres que la acribillamos? No, no, no. Me ha quedado más fácil que vaya con el EVA. Así puedo saltar de una plataforma a otra. Sí, por fuera es más fácil. Pero ten cuidado que te puedes hacer daño, ¿eh? Cuando estás cerca de la plataforma. Si tocas tierra, te puedes hacer daño. Vale. Ya veo la Avenger. ¿Estáis cerca de la Avenger? De la Connie. Vale, sí. Te voy a saltar de aquí para allá. Hay una nave... La Vanguard, ¿no? La Vanguard. Me está frotando. Mierda, que me como ahora esto. Vale, vale, perfecto, perfecto. Está aterrizando, ¿eh? Vamos a por allá. Sí. Afirmativo. Pero espera, que primero aterrice, que si no, no se acribilla. Voy a ganar a internet. Sí, estoy listo, estoy aterrizando. Me estoy cerca de la Connie, no me disparéis. Vale, estoy abajo a la Connie. Me estoy frotando. Voy. Sí. Pues no, eh. Cuidado, cuidado. No ha aterrizado, eh. No ha aterrizado. Cuidado, cuidado, cuidado. Se le ha pegado. Dale. Se le ha pegado. Está ahí debajo de la Connie. Que es el de la Vanguard. Sí. Sí. No dispareis, coño. No dispareis. Que si te ve, te acribilla, tú. Sí, la Vanguard no hace nada. Está un poco como la deriva, ¿no? Sí. De hecho, le acabo de arrancar. ¿Dónde estáis, tío? ¿La Connie? Debajo de la Connie, en la sombra, al lado. Estoy frotando fuera de contra. Ah, fuera. Yo acabo de entrar a la Connie. La Vanguard no sé qué hace, tío. A la Vanguard sigue dando vueltas, eh. Pero igual, ahora mismo le vamos a hacer un abordaje pirata que se va a cagar la perra. Coño, venga. Me estoy acercando en el vacío y a ver si me pudiera meter en la tormenta. Hostia. Sí, tío. O soy tonto o... ¿Qué? ¿Dónde estáis, tío? ¿Dónde estáis, tío? Hola, Connie. Hay alguien volando junto a la Vanguard. Sí, soy yo. Pues baja, baja. Ah, mira, ya veo a alguien. Ya veo a alguien ahí enfrente. Mírala. Vale, vale. ¿Mator es sana? Sí. Hostia. Va a por él. Sí, está aterrizando arriba. Vale, yo estoy justo debajo de él. De la nave. Yo estoy directamente debajo de la Andrómeda. Vale, acaba de abrir la... la compuerta. Me queda aquí pillado. Mira, mira, mira. Va a salir. Vamos a disparar. Bueno, yo a quién iba, ¿sabes? No está muerto ya, ¿no? No, no ha muerto, ¿no? Sí, 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 sí. Vaya cowboys. Madre de Dios. Ja, 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 ja. Vaya recibimiento, dos horas para aterrizar. Los especas hubo ahí, pero esos son unos piratas. Ja, 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 ja. bueno ya podemos empezar el minijuego hay que hacer? subir ahí arriba? nos ponemos uno en una plataforma y luego y el otro grupo en la opuesta Osius y Scyther conmigo al lado de la Avenger vale voy y los otros tres al otro lado en el otro pad hay que estar en el lado contrario, puedes ir frotando en EVA de guardar las pistolas bueno vamos con el fusil directamente yo la pistola no la puedo usar vale en la dirección es el tuyo solo yo también estoy, ahora es tuyo ah vale bueno que ahora éramos cinco ahora voy yo con pistola, bueno que vaya uno con pistola voy yo con pistola vale ya que el otro la tiene buqueada vale puede ir uno con una nave contra todos o... venga pues empezamos a tres ya, tres, dos, dos espera, espera, espera ya estoy, ya estoy que lo estoy sin querer ah vale vale, ya estoy, ya estoy coño que hay un trozo de aurora si oye que sea mía ¿es listo ya? vale estoy listo ya y ellos están al otro lado ¿no? en la Connie si si al otro lado de la Connie al otro lado de la Connie vale vale a nuestra altura bueno cuando digas pues en tres, dos, uno, ya mira se puede abandonar la plataforma hay que quedar en la plataforma si, si, se puede abandonar si, mueve mueve es un asalto no este parece como si hay que tener que no me hagan de la ni 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 A ver, un herido. Yo me acabo de curar, que me hagan cribillado. Yo estoy perfectamente. Yo me veo un puto carajo, tío. Me habéis dado la cabeza. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Yo tengo los FPS tan bajos, tío, que como consiguió matar a alguien. Te ha salido un logro, como en la Play. Estoy con 40 personas de DC, me ha divertido. Hostia, me han pillado por detrás. ¿Cuándo quedamos vivos? Yo estoy vivo. Cuidado, cuidao, 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 que soy yo. Vaya, por Dios. Pero yo, ¿quién? Otius. Yo no sé quién tengo delante, tío. Me agacho, me agacho, me agacho, me agacho, me agacho, me agacho. ¿Quién es este? Yo, yo, soy yo. Yo soy Zayda. ¿Quién falta, loco? No acuerdo con quién éramos el equipo. Otius no. Otius no. Apache y Shirker, ¿seguís vivo? Esto en el ejército me había salido caro. ¿Qué a Shirker? Estoy vivo. Vale, lo malo es que ya no, claro, ahora ya no, me es imposible saber con quién voy y con quién no. Ya. De hecho, tú no pareces muy de confianza. Hostia. Vale. Vale, ¿dónde está? ¡Mierda! ¡Ocorro! ¿Vale? ¿Vale? Vale, lo veo. Vale. Hostia, me como la pared. Te estoy viendo. No veo nada. Bueno, oye, oye, he frenado bastante bien. ¿Quién va? ¿Quién te envía? Soy yo, soy yo. ¿Está por arriba, eh? Pues me ha dejado super tocado, cabrón. ¿Quién te envía? ¿Quién me ha hablado de la hoja? 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 Jajajajajajajajajaja Muy tipico del arma Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja O la puta tio A.J.J.A. Me han matado. Mierda. Me esta disparando una hornet por atras. Me ha matado una hornet entonces. Jajajajajaja Que os he sobrehuido a todos cabrones. Jajajajajajajajajajajajajajaja Ola. ¿Cómo se ha molado la obra en él? Hola Buena ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la partida? ¡Corre, corre! ¡Bien, iba! ¡Madre mía! ¡Baila para mi marine! Íbamos a hacer un salto 3 contra 3 desde los contrarios a tomar en la sala central pero nos han jodido ahí ha empezado a ver ahí se ha calentado la cosa en carrera Si yo llego a matar estando en Eva me tienes que hacer un prononario Bueno, yo lo dejo por aquí ya que está Voy a tirar también Un placer, la verdad Igualmente Igualmente Venga A ver si vamos a hacer mal las parties y jugamos mejor Ahí se puede hacer privada si no te preocupas por los guiris ¡Claro! ¡Hombre! Así te frayas luego uno de vez en cuando también te vas a dormir a gusto, ¿no? ¡Eso sí! ¡Eso sí! Pero bueno gente, una noche Buenas noches Buenas noches Buenas noches chicos A ver si a mí se me cerra el juego, macho, porque se me ha quedado planta negra A mí también, tío, me ha quedado pillado justo ahora, pero bueno Justo para el que me ha quedado bien Sí, sí Pero chicos, chao Venga, hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego, chao